¿Qué tal? ¿Cómo estás Chip? Acá Trader2100 Grabatelo en la cabeza sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Trader2100 es el mejor El mejor Vos Vos Que estás en la bolsa de valores O querés estar en la bolsa de valores ¿Querés que el 10 Patee pa' tu lado? 011 40 63 60 32 Whatsapp audio Y el 10 Patea pa' tu lado Che Publicidad que haya salido Es porque Google Gana platita mediante La música De los artistas ¿No? Entonces así Los tienen contentos a todos Pero ellos agarran Dinero Por infligir los derechos De la propia intelectual de la música Entonces cuando pongo música Ahí me mandan publicidad Bueno, pero no voy a ver al Google 011 40 63 60 32 Si querés estás asesorado ¿Cómo andamos? ¿Qué es que te mandaste en la bolsa de valores? Operar en la bolsa de valores Se necesita experiencia 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 Te voy a comentar lo que se me dé la gana Y lo que no se me dé la gana No te lo voy a comentar Porque tenés que estar asesorado ¿De qué se basa el asesoramiento? De que Trader 2100 está mirando el mercado En tiempo real Por ejemplo Trader 2100 No se perdió esta suba Porque está analizando el mercado En tiempo real Y si Trader hizo salir Fue de alguna partecita Para asegurar ganancias Pero Trader No se perdió esta suba Porque está mirando Y sus clientes Están bajo el asesoramiento de Trader ¿Viste? Entonces Si vos sos cliente de Trader Por Whatsapp Se llegó un mensaje Cuando Trader Ve Y dice Uy Acá Porque si esto lo ves en Mirá Mirá esta vela Del 12 de junio A ver Así las niñas no se me quejan Por el sonido Vamos a pagar Acá de niñitas mirando mis videos Se quejan por la música Se quejan por Por como Escuchame Niñitas Niñitas preciosas Con ese carácter Quieren operar en la bolsa Que el momento Ay Uy Ay Me molesta la música Del tren Uy Uy Hizo ruidito en el video Uy Uy Que lelitas Encima no operar en la bolsa Pero tengan Ovarios Y tengan pelotas Carajo Eh Que les decía El 12 De junio Eh Ve lo que es esto Esto es heavy Heavy Escucha lo que es ese metal Esto es metal Esto Esto es tener pelotas Y ovarios El valor sube Y te pega cada baja Y sube ¿Sabes cuánto tiempo Tienes para evaluar acá? Un par de minutos ¿Si? Y acá Acá tenes que salir Porque ves que el Tienes en riesgo Una gran ganancia Con un volumen Claro Esto fue un movimiento Compulsivo Brutal Y bueno Acá Algunos salieron Parte ¿Ves? Una cosa es salir acá Lógico Y otra cosa Es salir en otro lado Donde no sea lógico ¿Si? Eh Entonces Ahora como estamos acá Puede empezar Galicia Si bien Eh ¿Por qué hubo esta vela acá Gigante? Porque esto Se puede Venimos O sea Galicia Está acá En los 65 dólares Llevo a estar ¿Si? Y tengamos en cuenta De que es una empresa Hoy no Pero yo tengo pampa Pero escuchá Galicia Carajo Porque te influye Eh Si lo ves en semanal Este retroceso Les encanta ¿No? Un indicador de mierda Bueno Eh Un indicador de mierda ¿Dónde está? ¿Andás a tener tiempo Para tirarte indicadores Cuando tenés que operar? Ay Bien Mirá En algún lado cayó Si tomás esta tendencia De acá Cayó Acá El último El último Escalóncito O sea Esto no te sirve una mierda Porque dice No Si no cae acá Cae acá Y si no cae Pero bueno 61.8 Acá no sirvió para un carajo En fin Olvidete de eso Pero la cosa que llegó acá Y acá es más alto que acá Eso sí sirve ¿Si? Porque esto A la larga Si continúa todo bien Con la empresa Te perfila A que el precio Podría llegar a estar por acá ¿Ves? Si Por ahí A la larga Ahí va Se me fueron todas las herramientas Rango de precio O sea Que desde acá Puede haber una suba De un 150% A la larga En El grupo Financiero Galicia Que si tiras una Una linita de mierda Podría tener Me ves Podría Un pico De ahí Por ahí O más Pero digamos Que podría tener Este activo Un pico Un Del valor de ahora Un 170% Entonces Entre que uno Se julepea y sale Y otro ve la oportunidad Y entra Está razonable Esa vela Entonces esto La bolsa de valores Te lo repito una vez más Es un Ir viendo ¿Cómo se hacía antes? Hace mucho tiempo atrás Uno miraba una pizarra Y te anotabas en un cuadernito Precios Los precios ¿Si? Y después vos ibas a tu casa Y te llevabas algunos precios de referencia Y te ibas haciendo Y te ibas haciendo Una especie de gráfico ¿Si? Con muy pocos datos No usabas estas pelotudeces modernas Todo esto Desvaluaba de agregado Pero Pero uno Iba 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 viendo Y decías Uy Además lo veías en los diarios Que te ponían en un gráfico Pero uno Como le gustaba Ya notaba el precio Y tenías el Antes que haga el diario Por ahí ya tenías el valorcito Y hacías un puntito más En tu gráfico Y Y bueno Y vos estás haciendo Y dices Uy Esto Esto tiene una Tendencia Si lo ves a la antigua Que pasó De A subir A tener una aceleración A estar De un Piso A irse para arriba Y cuando bajó No bajó Hasta el piso Sino que puede seguir para arriba Pero Y acá vemos La importancia De estar también atento A lo fundamental Todo esto Vino por las cuestiones políticas De Macri reelecto Porque Si no Si no está Macri Hay una Dentro de todo Una Una previsión positiva Y Y el mercado Al mercado No le gusta El K La letra K Al mercado No le gusta Por eso Con las selecciones Bueno O sea Con Macri También La M También Tuve un momento complicado Pero Con la M El mercado Tiende a subir No te gusta Lo que te digo Esto es así Metete en un plazo fijo Si no te gusta Lo que te digo Y acá 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 Estos valores de piso Que estuvieron con los K Podrían llegar Con los K De nuevo Podrían Si se pincha mucho Podrían volver a llegar Pero si se pincha mucho Si Entonces uno como opera Uno no opera Así Tan lento Uno opera Así como te dije yo De Viste que te mostré Una vela En tres minutos Uno está mirando así Está mirando Y evaluando Un montón de cosas En su cabeza Humanas Y Estadísticas Cineas ¿Por qué digo humanas? Porque si vos ponés Una computadora En esto La computadora No te evalúa El miedo De mercado Y la sensación Del mercado Eso te lo evalúa Un trader Viste Bien Entonces acá Dejamos que suba Hubo Hubo Amadas Que se pudieron Preventivamente Porque también Algo de ganancia Tienes que tomar Viste Eso es cierto Algo de ganancia Hay que tomar Y bueno Como uno no sabe El futuro Si el activo Se va para abajo Porque puede ser A uno le gusta Tener Haber ganado Antes de que El activo Se vaya para abajo Porque uno ¿Qué pasa? Busca entrar Ahora esto Esto Que esto puede Tanto Irse para acá arriba Para el feriado En Argentina Trader 2100 Que hace Trabaja Porque Trader 2100 Está casado Con la bolsa De valores Bueno Querida Asesorada Por Trader Dale 011 40 63 60 32 Costo Razonable Para Tu capitán De inversión Si Eh Trader No está Regalado Obviamente Pero Está bien Está bien Lo que cobra Trader Para Montos Menores A 2M Y Más o menos Operando Normalmente 2500 Pesos Por mes No es Nada Eh Estamos en la Bolsa De valores Por si No te diste Cuenta Esto Puede Seguir Para allá Puesto Puede Seguir Para acá Pero La tendencia Por ahora Es que Esto Sigue Para acá Entonces Hay que Analizarlo Día A Día Eso Es lo Que Te voy A Hablar De Galicia Jornada Está en curso De No me traje Nada De info De todo Lo que te estaba Diciendo No 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 Te hablé De pasado De lo básico Del riesgo Del riesgo Siempre En la bolsa De valores Hay riesgo Si Tenés riesgo Acá Y también Tenés riesgo Acá Si Y uno Siempre decide Fijate Que entró Acá Como le Bajó Activo Y si El que Entró Acá Salió Acá Fue Por eso Acá Hay que Saber Hay que Tener Experiencia Hay que Haber Nacido Para Esto Si Hay que Haber Nacido Para Esto Bueno Eh Acá Acá Estamos Compra Venta Esto Hay que Ver Esto Hay que Ver Yo Sinceramente En Galicia Ahora No Metería Los Nuevos Pero Si En Otros Papeles Todavía Hay Alguna Posibilidad Compra Estar Dentro Del Mercado Pero Requiere Una Rápida Reacción Por eso Es Importante Que Asesoramiento En Tiempo Real Galicia Como Esta PBR Galicia Empezos Siempre La historia Cambia En El Mercado Por eso En Un Momento Si Me Seguís Desde Hace Más De Un Año En Los Vídeos A veces No Antes No Prácticamente En Un Periodo No Miraba La DR Si En Operatorias Pero Para Hacer Comentarios Y Por ahí Ahora Ves Que Veo Mucho La DR Porque Todo En Mercado Cambia Uno Tiene Que No Siga Nadie En Pesos Ves Que Todavía Tiene Un Poquito Que Incluso Las Leñitas De Mierda Las Puede Romper Pero Eh Cuánto Te da Acá Dios A Mi No Me Gostaría Entrar Acá Pero Factible Entrar Acá Si Todo Excel Que Vos Hagas Tiene Un Riesgo Y Vos Es Responsable ¿Estamos? Yo Ahí No Entro No Pero Es Factible Pasa Que Si Entras Acá Que Tienes Que Hacer Poner Un Establos Ajustado Y Y Bueno Te arriesgas Perder Con Comisiones Y Todo Un Cinco Queriendo Queriendo Ganar Entre Un 10 Y Un 20 Y Ir Viendo Bueno Esto Que Te Hablé Para Belicia No Los Papeles Son Distintos Volt Volt Comentar Algo Rápido Mirá Otra Otra Que Mirá Lo que Es Esto Estas Velas Que Están Acá Un Momento Estuvieron Bien Rojas Para Irse Abajo Entonces Si ya Tienes Ganancia Y Uno De Nuevo Con La Situación En Que Estamos Preferible No Perder Esa Ganancia Que Arriesgarse A Perderla Porque Volt Tienes Que Retener Memoria Un Poquito Viste De Memoria Tienes Que Tener Volt Acá Llegó A Costar Dos Pesos Con Tres Si Y Acá El Precio Se Está Yendo Con Picos Muy Grandes Para Abajo Entonces Si Puedes Salir Con Ganancia Salís Con Ganancia Uy Pero Que Lindo Como Sube Y Si Vos Lo Tenemos En 6 Pesos Si También Argentina Puede Ser Puede Ser La Primera Potencia Viste Pero Bueno Yo Acá Prefiero Si Ganancia No Arriesgarla Eh Viste Como Estás A Mi Cuanto Hace Que No Te Menciono A Sam Mira Que Que Mes Tenés Tenés Una Una Aceleración Para Arriba Mientras Que Hay Un Mientras Que Garisha Estaba Por Ahí Arriba Mirá Samy Los Limones Este Volumen De Acá Si Vemos Este Volumen De Acá 22 De Mayo Bueno No te Voy A tirar Tanta Información Gratis Pero Muy factible Samy Eh Me dio Para Acá A mi Casa Yo A un Cliente Le Decía Me dio Para Acá A mi Casa Pero Puede Haber Puede Haber Un Un 20 Y Si se Va Para Abajo Va Mejor No Queda Sin Por Más De Salve Transcener Transcener Ojo Cuando Venga Acá Muy Difícil Que Transcener Vuelva A Llegar Acá Porque Hubo Un Gran Pago De Viviendas Pero Sin Embargo Todo Este Volumen Que Entró Acá Puede Impulsar El Activo Hasta Acá Si Entonces Uno Que Tiene Que Hacer Dejar De Trabajar Dejar De Vivir Y Hacer Lo Que Hacer Trader 7 Hora Por Día Mirando El Gráfico A ver Si Subes Y Baja Precio Y Comparando Todo El Spin Viste Que Trade Te Decía Hombro Cabeza Hombro No Que Estaba Pedo Ningún Hombro Cabeza Hombro Que No Se Fue Para Abajo Que Estamos Acá Arriba De Nuevo Trader Papá Mamá Con Cariño Si Que No Te Rompan El Stop Loss Transener Entonces Transener Nos Nos Olvidamos De Los Fundamentos Y Decimos Uy Que Lindo Como Sube Y Bueno Agarra Lo Que Se Pueda Viste 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 Vima Yo les decía A todos Les decía Entren en Vima Que es seguro El trader Les decía Vima es un papelazo Vimo Acá Me Miraban Con Desconfianza Mira Mira Un 47% De Ganancia Que Te Decía Trader Vima Me Gusta Ahí Tenés Un 47% De Ganancia Ahora Vas Entrar Acá Y Yo Lo Se Entrar Por Acá Por Acá Según el momento Del mercado Si Vima Compró Sus acciones Ellos mismos Están Unos Genios Y Bueno Después Depende De Cada Cartera A Ver Si Si Aseguramos No Pero Mirá Mirá Igual Mes Lo Complicado Mes Lo Complicado Mirá Con Lupa Esto Lindo Verde Acá Estuvo Por Acá Y Esto Esto Es Mucha Acá Mago A Baja Pasa Que Con Velas Grandes A Velas Grande Le Puedes Seguir Una Velas Grande También Viste Eso O sea Vos Ves Este Rojo Acá Inmenso Y Algo De Ganancia Por Ahí Se Toma Se Vende La Mitad Al Menos Si Pero Papelazo Vima Golazo Del Trader Y De Todo Lo Que Hicieron En Se Trae No Pero Yo Venía Diciéndoles Lindo Papel El Papel Es Que Alvar Esta Corrección Posible Suba Si El Precio Del Alvar Es Este Sector De Acá Estamos En El Punto Medio Con Amagües Entre Para Abajo Para Arriba Entonces Entraste Acá Y Se Fue Para Abajo Y Bueno No Queda Otra Que Esperar A Que El Precio Vuelva Si Y Ahí Uno De Nuevo O Se Va O Espera Que Suba Más Pero Como Ya Abajo Y Bueno Complicadete Viste Pero Entrar Acá Y Salir Acá No Vos Que Pateás Vos Te Gosta Meterte Goles A vos Mismo En Contra No 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 Pateás En Contra Tuya Eso Es Feo Acá Estás Golpeado Bueno Si Por Acá Pero Hay que Ver Porque Si Se Ve Que Va Subir Pues No La Vende Saca La Vende Más Arriba Y Como Se Ve Si Se Sube No Y Bueno Trader Lo Ve Te Avisa Te Mando Un Mensajito Si Vos Le Estás Pagando El Trade Y Si No Pues Arreglate Las Solas Solo Esto Es Difícil Esto No Te Vendan Buzones Vos Te Pensá Que La Bolsa De Valores Es Fácil Es Difícil Is Dificil Is Dificil Yo Los Veo Como Se Desequilibran En Sus Cabecitas Algunos No Algunos Hacen Lo Que Yo Les Digo A Rajatabla Y Algunos Se Asustan No Hacen Lo Que Yo Les Digo Se Mandan Cagada Si Vos Tenés Ansiedad No Te Metas En La Bolsa De Valores Que Sos No En La Bolsa De La Bolsa De Tener un Carácter De Piedra Con Ansiedad No 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 Se Puede O sea Estás Jugando Con Fuego Es Como Que Conduzcas Perdón No Pero Sin Ánimo De Ofender Es Como Que Conduzcas Borracho No Podés Hay Cosas Que No No Son Compatibles Ansiedad En la Bolsa Valores Es Una Locura No Podés Tener Sida O Si La Tenés Pero Nunca Tenés Que Ejecutar Todo Lo Que Quieras Pero No Tenés Que Ejecutar Una Orden Ancioso Esto Alvar Tengo que Salvar Velas De Un 10% Como Si Nada Todo El Tiempo Si Tengo que Sacar Esto No es Para Anciosos Subas Baja Un 10% Al toque A full O sea No Mira Esto es un Una Montaña Rosa Es como Que También O sea Tener miedo A la altura Y te metes En una Montaña Rosa La gente Tiene que Ser Más Cuerete Y Guarda Guarda Con Esto Guarda Con Esto Si Tenemos Una Para Y Una Para Acá Que Es Más Fuerte Si Alvarice Una Buena Empresa Pero Cuidado Si Que El Futuro Depende De De Donde Donde Vaya Ahora El Presente Si Y Acá La Bolsa Hay que Arriesgarse Lo Menos Posible Si Lo Ves Alargo Se Ve Lindo Pero Cuidado Cuidado Y Que Si Yo No Puedo Operar La Que Te Te Voy A Asesorado Y Deja Las Manos En Alguien Que Sabe Es Mi Trabajo Viste Siempre Uno Que Ve Afuera La Carga Bueno Yo Yo Estoy Moldeado A Fuego Pero El Hecho También De Que Alguien Pueda Ver En Frío Vos Fijate Osea Están Están Los Boxeadores En Un Ring En El Campo De Batalla Y El Entrenador Ve Afuera La Pelea Si Ellos Están Cagando Gol El Entrenador Ve Afuera La Pelea Y Le Dice Cuando Se A La Esquina Le Dice No Hace Aplicar Esto Esto Aquello Lo Otro Y Le Sopla Y Le Dice Lo Que Tiene Que Hacer El Bursador Y Vos A Ver Si Tiene Su En Cidad Bajo Control Si Aplica Lo Que Le Dice El Maestro Le Dice Y Claro Lo Ejecuta Y Ahí Está La Tiene Más Chances De Ganar Porque Es Así Yo Cuando Estudiaba Artes Marciales Estudiaba Artes Marciales Y Se ve Todo el Tiempo Cuando En medio De la Pelea Pierden La Cabeza Ya Perdieron Cuando En medio De la Pelea Les agarra Miedo Les agarra Las emociones Ya Perdieron Incluso Es una Técnica De Pelea De Torneo Desequilibrar Mentalmente Al otro Porque No Usa La Técnica Y En Todo Hay un Factor Muy Importante De Técnica O sea La Técnica Es El Estudio La Habilidad Todo Si Vos De Volpe Te Quedas Ciego Y No Pensabas Y Se Te Bloquea Y Todo Bueno Somos Humanos Son Cosas Que Pasan Pero No 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 Se Puede Hacer Eso O sea Porque Como Te Digo Es Como Tenerle Miedo A Las Alturas Y Subite Una Montaña Rosa No Te Baile Es Ser Ansioso Y Meterte En La Bolsa De Valores Solo Ahí Y No No Te Vas Mirando Te Vuelve Loco Si No Bueno No No Topa Adensos Esta Otra vez Que Están Todos Los Papeles Así La Subo Ahí Teórica Corrección Para Seguir La Subo Y Después Que Verlo Cada Cada Toquecito Como Tenemos El Petróleo Petróleo Lo Tenemos Para La Mierda Esto Está Feo Dentro De Esto Está Para Mierda Pampa Te La Dejo Picando Viste Viste Cbh Mira que linda Paloma Acá Tenés Como Rompió La Con El Bajito Pero Guarda Que Acá Lo Rompió Y Después Te Rompió A Vos Nos Rompió A Nosotros Y Te Rompe Y Después Nos Rompe Y Acá Rompió Y En Tendencia Correctiva General Del Mercado Pues Bueno Quedó Ahí Amagando A Que Nos Rompe Entre Que Rompe Y Que Nos Rompe La Continua Pelea Entre Bien Representada Entre Osos Y Toros No Se Si Quedó Si Está Bien Representada Simulífica Que Digamos Pero Bueno Es En La Mente De Los Accionistas Ya Quedó Como Una Osos Y Toros Peleándose Buen Volumen Acá Esto Es Entrada Volumen De Entrada Acá Plata Fácil En La Bolsa De Valores No Se Hace Si Los Que Acá De Nuevo Vamos A La Comparación Si Me Hacemos Con Todo Lo Que Les Explico Yo Vamos A La Comparación Igual Igual Uno puede Explicar No Me Voy Mal Acá No 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 Cualquiera Sigue El Trader No Cualquiera También Tiene El Carácter Para Seguirme No es Cierto Felicitaciones A los Que Me Siguen A Por 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 Tiene Porque Valoras Tu Libertad De Decisión Y Pero Bueno Estamos En la Bolsa De Valores Y Los Que Ganaron Fueron Fueron Los Que Me Siguieron Si Y El Carácter Uno Cuando O sea Cuando Uno Empieza A ser Cliente Yo Sé Ellos No Lo Saben O Dicen O sea Claro Todas Las Dudas Y Además Que Tienen No Nuevo Cliente En la Cabecita Pero Yo Sé Que Esto Es Algo De Tiempo Y Que En Primer Lugar Me Tienen Que Agarra Confianza A Mí O sea Cliente Que Ya Tengo Hace Años La Confianza Ya La Tiene Entonces Siguen Mis Explicaciones Y Demás Yo La Puedo Pifiar O sea Que Es Equivocarse Acá O Que No Yo Acá Veo Siempre Está La Posibilidad En Todo Punto De Que Vaya Para Abajo Para Arriba Y Uno Trata de ir Para Arriba Pero Ponele Yo digo Acá Suponete Que vos Entras En CVH Acá Que Y Bueno Trader O te dice De salir O te dice De estar Tiene Trader Tiene Un minuto Para pensar Y decirte Si Es lo que Hago Por ahí No te digo Nada Pero Lo pensé Si Estás Asesorado Evaluó Todo Digo No Acá Va a ser Esto Va a ser Aquello Y según eso Te mando un mensajito O no te mando nada Y digo No se mantiene la posición O sea Eso que hago yo De evaluar Lo tendría que estar haciendo El que entra en el papel Pero claro Todos tienen su trabajo Ahora ¿Por qué Decido De seguirme? Porque si yo te digo De estar Lo más probable Es que se cumpla Lo que yo digo ¿Por qué? Por Por la experiencia Que tengo Por estar Siete horas Durante toda jornada Por estar Analizando Va solo Ponele Ya te viste Todos los videos Que publiqué Y eso es solo Un toque De tiempo Yo dejo Ancestabilidad Y después sigo Mirando todo No es que Me freno Mirar la experiencia Que acumuló Día atrás Entonces El carácter Sigo a trader O no sigo a trader Y si trader Te dice Salí O sea que Suponete que trader Te dijo No dice salir A nadie Acá Pero Suponete Acá sí Suponete que trader Te hizo salir De acá Con parte ¿No? Que vos hayas entrado Por No sé A un punto Muy allá Y de precio Se corrió Y trader Te hizo salir Y entrar En otro lado Porque vio Y acá saliste Con pérdida Con él En algún punto De acá Bueno Eh Y quizás Y ganaste Lo más probable Es que después Ganes por otro lado ¿Sí? ¿Qué hizo trader? Dice No Mejor previsión Y más cuidado Del capital Y trader Te está cuidando Tu platita Van a hacerte salir De acá Que esto va Para abajo O sea A trader No le gusta Jugar con fuego ¿Sí? Eh ¿Entendés? Pero suponete Que yo te hice salir Y vos Ves que no Que está acá Bueno ¿Se equivocó trader? ¡Sí! Yo qué sé Si de golpe Vienen Eh Grandes inversores Que se ponen De acuerdo En privado Y de golpe Ponen millones Y la cotización Vuela para arriba Eso es imposible De saberlo Eso no lo sabe nadie Lo saben ellos ¿Sí? Por eso siempre Mi respeto A los grandes inversores Que Mueven el mercado No hay con qué darle No hay análisis Que valga Ellos deciden algo Y eso va a pasar ¿Estamos? Entonces esas cosas Que yo me equivoqué Porque no lo vi ¿Y cómo carajo Lo voy a ver? No, no, no Estoy en la mente De lo que De lo que hace cada uno Y si cinco personas Te pueden mover Al mercado ¿Viste? Pero si hubiera sido Eh Hay Hay errores Que bueno No los No los hago O sea Si esto va para abajo Hasta donde esperas Acá no vas a salir Acá no Ahora De nuevo Salís acá Pero fíjate Pero fíjate Que si no saliste Acá Y salís acá Después de Tres meses Eh Bueno Ya pasaron tres meses Que no trabajaste Esa platita E igual esto hay que verlo Ahora quedó metro gas Vamos a notar Vamos a notar que hablé También de metro gas Metro gas Hay que verlo continuamente ¿Si? Y en algún A ver Que es lo que conviene O no Acá Metro gas Por ahora tiene La previsión De volver acá Si el mercado Acompaña ¿Si? Si todo el mercado Está en rojo Metro gas Bueno Muy difícil Que suba Bueno Eh En este momento Heavy De la bolsa Traer Que te dice No ser ansioso ¿Si? Eh A todo el frío Si querés Que te patee A tu lado Trabajo De asesoramiento El consejo Otra vez Te da consejos Bursátiles En tiempo real Está ahí pendiente 011 40 63 60 32 Mensaje de texto Audio Este es Este Este Esto es Mi mundo Te mando un abrazo Dios te bendiga Éxitos Tu acción que vos hagas Fue exclusivamente Responsabilidad tuya Siempre La platita La maneja Cada Cada cliente Escucha o no Escucha Mi consejo Vos sos el responsable De lo que haces Con tu Con tu platita Y lo único Que tiene acceso A tu cuenta Esos dos Eh Eh Bueno Éxitos Y lo único que haces Cuidado ¿Así?